mire esta es mi cuenta de youtube estudios les voy a mostrar lo que he ganado lo que es en un mes que tengo monetizando mi canal y aquí les va como es por ejemplo mi canal ahorita tiene 1141 seguidores si le da uno a quien son las vistas que he tenido en los últimos 28 días son 47 mil vistas aquí se ve en qué vídeos se han ido esas vistas en si han sido en reels todo eso aquí se ve aquí son los suscriptores que he tenido en los últimos 28 días las horas de reproducción y esto ha sido los ingresos 200 pesos en los últimos 28 días pero en el último mes pues ha sido lo que he ganado como las es para saber este específicamente de que han sido bueno aquí puedes ver exactamente por día cuánto ha sido por ejemplo el día de 26 me pagaron 6 pesos el día 25 fueron 7 y así vas viendo sucesivamente cuántos ganó por día lo que más se gana en un día fue este día que gané 16 pesos en un día si le das aquí en ingresos puedes ver de qué vídeos han sido esos ingresos por ejemplo de este vídeo de alguien es el que más ha ganado que fueron 100 pesos de las zonas vistas central que ha tenido el vídeo aquí se ven las métricas estadísticas y todo cuántos seguidores he obtenido por ese vídeo también se ve aquí por ese vídeo he tenido 211 seguidores y aquí se ve exactamente aquí se ve que por este vídeo de samsung gane 41 pesos y así sucesivamente se va uno hasta saber que por este me ha ganado tres centavos que son 165 vistas por este dos centavos y han sido 2200 vistas un centavo por 1300 vistas pero desde que se publicó en los últimos días pues ha sido menos vistas y así aquí uno ver de los vídeos nuevos cuánto se gana ahorita por el momento no se ganan por los reels pero dicen que a partir de febrero ya se van a empezar a poder ganar puedo seleccionar por los vídeos monetizados con los vídeos que están aquí este vídeo aquí no me lo monetizaron bien porque dice que está limitado no sé por qué pero eso es lo que se gana uno en youtube por un mes doscientos pesos es lo que me ha generado y son ingresos y exactamente aquí puedes ver pues por vídeo y aquí ves la lo que están pagando rpm 875 el cpm es de 25.52 aquí puede uno ver el cpm cómo está en por países aquí está uno puede seleccionar aquí cómo quiere que se vean sus ingresos si sean pesos o en dólares entonces aquí está el vídeo de que cuánto se gana uno por 28 días en youtube mi canal apenas tiene 28 bueno ya un mes que se monetizó monetizó y ahí está